También, cuando voy a recitar algo, como tengo un rectorio de amplio, tengo 40 tantos temas metidos en el coco, entonces, yo me preparo más o menos a lo que pienso decir, pero hoy ha venido alguien que me ha dicho, Pepe, hombre, como sé que vas a recitar, por favor, haz el canto a Córdoba y a la mujer cordobesa. Yo creo que es uno de los poemas más conocidos de nuestra tierra, así que, a ver qué os parece. Es artista y cordobesa con andares de ida, habla como una princesa y mira como una sultana, si la vía ya ha acabado. En Córdoba la encontré, cuando en la fe de mano las 30 no la cumple. Comentando la corrida en la cantorio cañero, sacando su vaca herida, puso el río más certero que había puesto en su vida. Estábamos Pepe y Pedro en el puente genio y el niño sabio en el oro, en la puerta del mercantil, tomándola de pastura. No te puedes figurar, tú para que yo lo conocen y cuando fuiste a comprar la tegua, el rumor de goces de la calle, el rumor. Como regueros de hormiga las mujeres paseaban y en el pecho todas llevaban flores en lugar de espinas. Y entre mujeres y flores pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre sus potos los atalajes mejores. Cuántos coches era el tronco, donde los caballos broncos mostraban todo su brío, yendo los cocheros roncos, de tanta carne argentina. Y entre aquella animación, un grito de admiración a la cual agente sería, cuando por la confesión se vio subir de la feria el cuerpo más soberano, más gallardo y más serrano que viera del sol la luz, sobre un potro jerezado del mejor hierro andaluz. Vaya mujer con hechuga, luciendo el traje campero de virtuosa bondadura al sonar las herraduras del caballo postinero. Ángel que tenga su cara, no tiene Dios en el cielo, pues su belleza es tan clara, que si un ángel la mirara, los demás sintieran celo. Como dos finos manojos de clave y reventones, eran sus labias de rojo. Y eran dos finos tres pobres de la luz que daban sus ojos. Y era arrogante y morena, su pelo como la vena que destroza las entrañas y llevaba las pestañas de la propia macarena. Caballo mejor tomado y mejor acarajado, ningún andaluzo sueña. Ni traje mejor portado que el que lucía su dueña. Era de plata en el traje, el freno y el hemeñaje, como el caballo de un rey, y de oro fino del rey, los alamara del traje. Y era tanta silencio para fijar con limpieza los andales de la jaca, que su galo y gentileza sobre todo se destaca. Pues ya ves, si llevaría el potro con gallardía, que hasta el propio cañero tiró a su paso el sombrero, diciéndole una alegría. Mecla de jidama y reina, llegaste entre palma y oreja, y por corona y por peina, un sombrero con roja. Al paso del alazán la gente se descubría, pues todo el mundo creía que llegó al gran capitán el alma de Andalucía. Unas vueltas dio al paseo, y el potro con su graseo no cabía en la dicha calle, y al compás del manoteo quebraba su lindo talle. Y aquella mujer preciosa de hermosura tan completa, se iba meciendo orgullosa, como en la mejor panceta, se mece la mejor rosa. Su gracia tiroteé cuando a mi lado pasó. ¿Qué le dije? No lo sé. Lo cierto es que me miró, y en sus ojos me enredé. Preso quedé en su mirar como en el día la aurora, y estoy tan esclavo ahora como la perla que llora, su esclavitud en el mar. Hablé con ella, y fue mía. Puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución. El hombre siempre obedece cuando manda.